Música Bajo el abrigo de Dios te da la bienvenida a tu espacio informativo en el cual te informas sobre noticias internacionales en el ámbito cristiano de antemano que sea Dios quien te bendiga Espectacular, Fuegos Artificiales de la Naturaleza Del 11 al 13 de agosto espectadores de todo el mundo podrán ver el espectáculo de Fuegos Artificiales de la Naturaleza ya que un grande número de meteoros cubrirán el cielo Las Perseidas son ricas en meteoros brillantes El experto en meteorología de la NASA Bill Cook dijo a Space.com el año pasado La luz de la luna va a estropear la mayor parte del espectáculo Este año la luna no se interpondrá tanto pero su brillo podría tener un menor impacto en su capacidad de detectar claramente a Perseidas En otra noticia Nayib Bukele proclama día de la oración en El Salvador El mandatario le ha hecho entender a sus ciudadanos que la fe es una buena opción a la cual se puede recurrir en tiempos difíciles y una vez más ha proclamado otro día de oración en la nación Nayib Bukele, presidente de El Salvador sostiene que la fe se prueba tanto en los momentos buenos como en los momentos malos Para esto usó el ejemplo de Job Dicho personaje perteneciente al Antiguo Testamento fue probado varias veces todo con la finalidad de demostrar su fidelidad e integridad a Dios En otras noticias Asombroso Joven hindú transcribió toda la Biblia a mano en solo 113 días Este joven de nacionalidad hindú aprovechó los días que ha pasado en confinamiento por la pandemia del coronavirus para transcribir un enorme ejemplar de la Biblia a mano El nombre de este ciudadano es Regin Balsam un creyente con residencia en Querela que ha invertido su tiempo de aislamiento de una forma diferente Balsam comenzó con este proyecto el 1 de abril y luego culminó el pasado 22 de julio De acuerdo con la ESI Prensa la noticia se dio a conocer por todo el globo terráqueo gracias a que la oficina de prensa de una arquidióstasis realizó una publicación al respecto en Facebook En otra noticia sacan de emergencia a Trump de una conferencia tras tiroteo afuera de la Casa Blanca Durante una rueda de prensa en el día de ayer el presidente de los Estados Unidos fue evacuado de emergencia al haber un tiroteo en las afueras de la Casa Blanca Trump daba una rueda de prensa sobre diversos temas de carácter nacional cuando lo interrumpió uno de sus escoltas para alertarle de que afuera había disparos El presidente fue evacuado de inmediato Luego de unos minutos el mandatario regresó a la sala y confirmó la información a los presentes que aguardaron por él en la sala de prensa un tiroteo afuera de la Casa Blanca y parece estar bajo control Me gustaría agradecer al servicio secreto por hacer su trabajo siempre rápido y muy efectivo expresó Trump a su regreso y en otras noticias Corea del Norte obliga a las mujeres a abortar y entregar los cadáveres a los perros según la ONU Al parecer los abortos forzados e infanticidio están entre la lista de atrocidades que sufren las mujeres norcoreanas que intentan escapar de la nación Esta información fue revelada por medio de un informe publicado por los Derechos Humanos de las Naciones Unidas Decenas de mujeres han relatado las desgarradoras experiencias que ellas y sus bebés han tenido que vivir Bajo el abrigo de Dios te da las gracias por estar en esta nueva sección de noticias en el cual te demostrará noticias mundiales en el ámbito cristiano De antemano te pedimos que te suscribas al canal es totalmente gratis Gracias por todo Que sea Dios quien te bendiga